Hoy todos juntos vamos a cantar Y para hacerlo no debemos de gritar Empecemos con un simple la 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 Ahora es tu turno, te quiero escuchar Una vez más Otra vez más Hagamos una pausa y volvamos a empezar Vas muy bien querido Ricky Pero ahora debes intentar tener los hombros bien erguidos Y prepararte para cantar con las vocales Estas listo mi querido gachito Cuerpo bien erguido porque vamos a probar Cantar con las vocales pero sin gritar Empecemos con un simple la 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 Ahora es tu turno como lo cantas tú Una vez más Otra vez más Hagamos una pausa y volvamos a empezar Esto está más difícil de lo que creía Voy a necesitar toda su ayuda amigos Para que Ricky cante como los mismos pajaritos del cielo Esta vez voy a poner todo de mi parte para poder hacerlo excelentemente bien Habla decirlo Estás listo Relájate Inspira profundo y a cantar se ha dicho Pecho relajado pues vamos a cantar Solo notas largas pero sin gritar Empecemos con un simple la Ahora es tu turno, lo podrás lograr La Una vez más La Otra vez más La Empecemos de nuevo, lo podrás lograr Una vez más Otra vez más Hagamos una pausa, esto no va a funcionar